La cumbia de la cosquitita Ah, pero quiero dedicar esta rola especialmente a Saladitas que dice que le van a hacer cosquillas en las paturrias Que la pesan las patas de patas del fracking Escucha lo que dice Samurai Pues como dices, para mi hermosa Yus, de concasigo Mi hermosa Carla Sonideros en Doble Miento TV Por así nos lo tocó mucho, ¿verdad? Un poquito Vamos a ver, escúchala Ahora el sabor La cumbia de la cosquillita Como dices Sabrosos Para mi sabrina de cine Nuevamente Al sabor ahora con más sabrosura El sabor a la celi Siga paletina Sabrosos La bandita 16 Para Diemón El sabor al arroyo Suave Y su niño que se gala hasta los pelos El niño Cristian El increíble sonido Samurai Para el cuco Y los escenarios del sabor El dumbo Que ya es a Pedro Allá Va la china de la zona sur La famosa china El increíble sonido Samurai Para el chiquilí Ángel Urián Dina José Aliso Jonathan Las criaturas de chiquilí Y te quiero que yo granizo La tierra se deshizo Son lo mejor que Dios hizo Tus fieles seguidores Barney Sabor Lesslie Llenas de sabor Con la netita La pequeña Yami Sabrosa La pequeña Yoselín Bien, 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 bien Bando unida Loques de Alceseca Pequeña Forever Soneros del barrio La gente de Miraballe Revolucionarios del sabor Chamacos de Chamacos de mis Sabroso cine Sabor a la celi El Pachito Loques de Alceseca A ver el sabor Escúchala Ahí va La cuba de la cosquillita Vale, Kiko Locos HDP Sabor Vale, Gato Negros de cohesivo Demonita Cumbia Para Jairo Sabor Lys La gente de Zaragoza El Pequeño Joshua Pero se bota locos El Germán Para los Pequeños Germán En el Distrito Federal El Teo Samurai Fanáticos de Corazón El famoso Tango Suave Para Cristian Y su Pequeña Montse Tiene que ser Arrobada del sabor La nueva organización Impresionante del sabor La familia Fonse de Alceseca Sonido Venom Para el Manchas Para los Jaliscos Del Mercado Zapata Como dice Esa pascarita Y los chulos del alto Hombres fragados Bien 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 Vamos a ver Ahora Bien Vamos 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 Kipi Manía Kipi Dere Unidos Leche Papo Abuelo Gil El Son Pablito Chaparro y Cachetes Malditos Tiojos Chicos Zona Sur Enano La gente Miravalle Panchito Lo que está Se Seca Alexito Yaghi Hermosa Tania Repéndese Maluca Dani Sabor Nessi Cortesía de Fabián Sabor Estela Su doble Que sabroso Cristina Rodolfo Activo Mojiquis El sabroso Ciles De la 16 Sal Pachigay Sabor Las Chulis Sabroso Neles Sabrosa Nena Que sabor Que sabor Que sabor Vinillo Chiclos Zona Sur La hermosa Dulce Michel La zona Azur Rubichica Latina Sabor Armando Lónica Original Betty La reina del sabor Su gran Amor Abraham Bani Su pequeño Dulce Para Michel Largo Su gran Amor Hermoso Dulce Zona Azur El increíble Sonido Samurai Vale Coqui Cuatro Fantásticos En la Colonia De las Mojarras Vale Chinopi Más A bailar Allá Vale Chilaquil O no se Pudo Vender Los tacos Vale Ya Pejejeros Del sabor Venga Para el Gato Para Yus De Guajacico El increíble Escolido Samurai Venga para Sienta Chabanera Sabona Pequeña Suani Mónica Marquillín Todos los Luquineres Vale Sofi Alcalucha Tetólicas De la De la Popular Para Richard Y Los Chicos Increíbles Alex Inalcanzable Cumbia 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 Para Isberri El Trabbeck De la Tres Norte Y Los Candelosos Sabrosos Sabrosos Hoy Valguajira Casahí Itania El Increíble Sonido Samurái Ya Llegó El Pochito Lo que Salce Seca Palpachito Seca Seca Venga Para Cerecita El Ciudad Cerral Es Sabros Vámonos A casa Buenas Noches Buenos Días Vámonos A Chichota Suave Viernes San Salvador Atengo Tescojo Sábado El Shostla Y El Domingo San Bernardino Chanchihuapan Los Caminantes Y Solido Samurái El Increíble Sonido Ahí Van Los Zajas De Guerra Primo Nojo Zona Sur Ale Chato El Mani Ya Se Va Pachigay La Chuli Labrosa Neles Labrosa Nelas Mi Patrón El Vaquero Delegantes Del Parral Piñera Chacala Sofón El Piojo Y Piales 13 Cuellos Negros